¡Suscríbete al canal! Sí, 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 Martín, ya estoy terminando. Quiero que cuando llegue estén todos los documentos listos en mi oficina. Solamente me falta almorzar y salgo para allá. Ok. Es la hora del almuerzo del señor Juan y su comida está servida. Ya le dio la comida. Quiero ver la cara de Juan cuando ve hace un montón de cabellos en su plazo. Creo que ya. Oiga, Juliet. ¿Podría venir acá, por favor? Debo decirle algo. Sí, dígame, señor Juan. Mire, voy a tener más cuidado con su cabello. Le da todo lo que esté en mi comida. Ay, señor Juan, qué pena con usted, pero le juro que ese cabello no es mío. No, 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 tranquila. Yo solo le comento. Debe tener más cuidado. Un error lo comete cualquiera. Podría venir una visita y ver esta escena y créanme que no sería para nada conveniente. Sí, tiene razón. Venga y yo le cambié esa comida. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿No le va a decir nada? ¿No le va a regañar? No lo puedo creer. Estoy segura que a Juan le gusta esa empleada. Sí, yo estoy segura que le gusta esa empleada. Martínez, le quería comentar algo. Me surgió aquí en la casa algo de último momento, pero... No se preocupe, que yo estaré en la reunión. Ay, qué vergüenza con el señor Juan. Se está atrasando por mi culpa. No se estiface saber que hay alguien en el mundo completamente feliz, murmurando un hombre fracasado, completando la maravillosa estatua. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya sé, el hijo de esa empleada. ¿Cómo así? ¿Qué vas a hacer con el niño? Ahora verás. ¿Preturno análisis a los latалons en inglés? ¿Qué vas a hacer con el niño? Ahora sí estoy muy segura de que ese plan va a funcionar, si Juan ve que mi celular está en el bolso de ese niño, las va a echar enseguida de aquí. Seguro este plan sí funciona. Martín, es que pena la demora, pero ya voy para allá, quiero que me vaya ordenando todos los documentos, pero rápido que estamos atrasados. No amor, espera, no te vayas. Lo que pasa es que no pude encontrar mi celular, no lo encuentro en ningún lado. Pero mi amor, eso seguro está enredado en mi cuarto, busca bien que yo tengo que irme de afán. Amor, espera, ya lo busqué ahí, no lo encuentro por favor, márcale, tengo cosas importantes ahí. Ok, está bien, ya le timbro, pero cálmate. Lo sabía, viste, el hijo de la empleada tenía mi celular. Las cosas han desaparecido desde que esas personas estuvieron aquí. No, no, no señor Juan, señor Juan, le juro que nosotros no tenemos nada que ver ahí, nosotros somos gente muy honrada. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué son todos esos gritos? Mejor hagan silencio. Ustedes cogieron mi celular, que por arte de magia no va a aparecer en ese bolso. Señor Juan, se lo juro, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Nosotros somos personas muy humildes, pero honradas. Yo creo que la única manera de saber quién está diciendo la verdad, va a ser mirando las cámaras de seguridad. ¿Cámaras? ¿En qué momento instalaste cámaras en esta casa? ¿Por qué no me consultaste? Eso no importa. Lo importante es que me va a decir quién está diciendo la verdad. Si tú o ellos. Esto se va a poner muy intenso aquí. Yo mejor me voy. Bueno, amiga, yo me voy. Tengo cosas que hacer. Chicos, ahora se entiendo un minuto. Eso no se va a quedar así. Ustedes dos me la van a pagar. No puedo creer a la clase de persona que yo tenía a mi lado. Señor Juan, ¿pero cómo así? ¿Qué cámaras? Si yo he estado aquí todos los días y no ha venido nadie a instalarlas. Shh, shh, shh. Haga silencio. Aquí nadie ha venido a instalar nada. Pero no se dio cuenta la actitud de ella al momento que yo dije eso. Yo doy en evidencia que ella fue la culpable. Y estoy seguro que todas las cosas que se me perdían era ella y la amiga. Tiene que tener mucho cuidado con la persona que tiene a su lado. Señor Juan, nosotros fuéramos incapaces de hacerle eso. Usted ha sido muy bueno con nosotros y siempre nos da la mano. Y esta fue la reflexión de hoy. Como pudieron ver, una mujer envidiosa quería inculpar a la empleada para que yo la despidiera. Pero son personas honradas, honestas, de buen corazón. Y me tocó inventar que puse cámaras para descubrir toda la verdad. Quiero que me dejen en la cajita de comentarios qué opinan de esta historia. Voy a estar leyéndolos a todos. Recuerden compartir el video con sus amigos y familiares para llevar el mensaje del señor Juan a todas las partes del mundo. Esto se los dice Juan Arevaldo. Y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.